En torno a la Semana Santa se han concebido muchas creencias o tradiciones que se han transportado de generación en generación. Preguntamos a varios ciudadanos sobre qué han escuchado que está prohibido realizar en la Semana Mayor y sus respuestas fueron muy interesantes. En el tiempo de mi mamá decía eso, que no se bañen porque se van a hacer pescados, van a crecer lunares. ¿Y usted cree que eso es cierto o no? No. Ahora que se conoce la palabra de Dios, no. ¿Por qué cree usted que se decían antes estas cosas? Por tener miedo a que respetemos la Semana Santa. Yo sí creo en eso. ¿Cuáles no más conoce usted? Lo que dice no bañarse, no comer carne los miércoles, los viernes santos. ¿Por qué cree usted que se han establecido esas normas? Unas costumbres de nuestros antepasados, que toda la vida que me acuerdo ha sido eso. Entre los mitos más comunes se menciona el no bañarse porque se puede transformar en pez. Los bebés que nazcan el viernes santo pueden traer el anticristo. Otro muy conocido es que no se debe tener relaciones sexuales, pues la pareja puede quedar unida físicamente sin posibilidades de separarse. Las creencias mencionadas forman parte de una larga lista que en el pasado no muy lejano llegaban a provocar temor en la gente, ya que los padres aseguraban que no acatar estas creencias significaba no respetar a Jesús por no haber guardado duelo por su muerte al derivar la mente a cosas ajenas a su sufrimiento, lo cual merecía castigo divino. Ahora prácticamente solo los abuelos se acuerdan de estos mitos, ya que los jóvenes han comprobado que no son ciertos. Porque ha sido una tradición, verbalmente una tradición antigua, pero ya ahora la humanidad ya no. Pero con todo, el que reconoce una cosa de esas, pues sí creo que sea una parte una parte de la tradición antigua, pero algunos no guardamos eso, algunas personas no guardamos. El padre Jorge Dávila nos comenta acerca de la posición de la iglesia al respecto y qué se debe hacer durante la Semana Santa. Entonces ahora nos estamos preparando con la cuaresma, motivando a los fieles, un cambio, una reflexión profunda a la vida, un pensar lo que estamos haciendo, cómo vivimos y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Bueno, el día cruces propiamente es el que se hace la procesión de Viernes Santo para recordar la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto que se hace en las diversas parroquias aquí a nivel de Tena, a nivel de Ecuador, a nivel del mundo entero, es una devoción popular, ¿verdad? Es un recordatorio, un memorial de lo que Jesucristo realizó para salvar a la humanidad. No es que propiamente sea a las 18 horas, es el horario cada uno de su parroquia, cómo se organiza, pero esto ya es una devoción, una devoción popular. En todo caso, respetar los criterios de los demás siempre es la principal recomendación. Y aunque en la actualidad sabemos que jamás nos convertiremos en peces por tomar una ducha en Semana Santa, es interesante conocer estos mitos que han causado sensación en todas las generaciones. Aliteve, la televisión pública de Napo.